No están viendo todos, perfecto, bien, ya estamos en condiciones de poder contarles qué es lo que pasó. El Padlet que hemos compartido sigue, va a estar abierto y sobre ese tienen que seguir escribiendo aquellos comentarios que ustedes quieren poder analizar o quieren ver qué es lo que están opinando los demás. Y por último, vamos a ver hoy un detalle que con respecto a cómo trabajar con el Filmora. Ahí lo he compartido para que ya lo empecemos a visualizar a lo que es Filmora. Ahí está compartido, perfecto. Muy bien, lo que yo quería era, ya esto está en la condición en que hemos bajado un recurso que está aquí y este recurso ya está disponible aquí en la línea de tiempo para que lo podamos analizar y lo podamos trabajar. Recuerden que este botoncito de acá o esta barra de desplazamiento lo que hace es aumentar o disminuir la cantidad de cuadros que yo puedo visualizar en la barra de tiempo y en la parte superior derecha, si yo hago clic en el Play, lo que vamos a ver es cómo se ejecuta el correo, mejor dicho, cómo se ejecuta el video, cómo se va a ver el video. Bien, vamos a ver tres detalles que me parecían importantes analizarlos antes de que hagan el video definitivo, porque por ahora están haciendo pruebas, la están subiendo a YouTube con el método que les he indicado. Pero la idea es que veamos dos o tres cosas que sí nos hacen falta. Primero, el agregarle un título. Cuando uno agrega un título, si ustedes miran, de este lado hay distintos títulos. Lo que vamos a ver es los de apertura y si ustedes los navegan un poquito, van a ver eventos especiales, van a ver ocasiones especiales. Bueno, en esto que yo estoy mostrándoles, quizás no los tengan instalados porque no tienen FilmStop instalado. Hay que ir a buscarlos, pero vamos a ver cualquiera de apertura. Yo hago uno de apertura que está acá y abro los de apertura. Tomo cualquiera de los de apertura. Supongamos que pongo este. Yo al hacerle clic en el signo más, como en mi caso, ese nunca lo usé, lo que voy a hacer es tratar de descargarlo. Como es de la parte gratuita, lo descarga sin ningún problema. Ahí lo está descargando. Una vez que lo descarga, lo coloca en este sector. Entonces, esta barrita de desplazamiento que indica en qué punto estoy del video, lo coloco al principio y yo puedo hacer doble clic en el video, en el elemento que acabo de bajar, en este recurso. Vamos a ponerle así, que acabo de bajar. Y lo que me va a mostrar en la parte derecha es el nombre y aquí está la modificación del nombre. Entonces, aquí le pongo clase o, en el caso del video de ustedes, el nombre del video. Bien. En algunos casos tiene más de una funcionalidad. ¿Qué significa eso, más de una funcionalidad? Que si yo, por ejemplo, yo hago un Enter aquí, puedo colocar aquí Autor y se coloca el nombre de ustedes para que sepa quién es. Sí, con esto ya medianamente lo tengo armado. Hago OK y ese título, tal cual lo han cargado ustedes, ha quedado aquí al principio del video. Sí, como ustedes lo ven, está aquí, al principio del video. Para que quede realmente al principio, o sea, está al principio, pero de otra pista. Para que ustedes quede al principio, lo único que hacen es desplazarlo y se ha desplazado todo el video hacia allá y aquí ha quedado el video suyo. Bien. Una vez que lo he instalado, yo lo puedo agrandar o achicar moviendo este elemento. Esto significa que va a durar más tiempo en presentarse o menos tiempo en presentarse. Como tiene una animación propia y usted no la tiene que hacer nada, aquí usted está viendo cómo aparece en el costado. Por supuesto. Y ya empezó el video a funcionar. Entonces, por supuesto, usted cuando hace clic en este elemento, lo puede poner más arriba, más abajo. O sea, usted puede los nombres que ha puesto, ponerlos en cualquier lugar y arreglarlos de acuerdo a su gusto. Como aquí tiene un tamaño de letra, puede cambiar el tamaño de la letra. También puede cambiar si es negrita o si no es negrita. Puede cambiar el tipo de letra. Y aquí puede buscar cualquiera de las letras que a usted le puedan parecer más indicadas para colocar en este video. Una vez que usted ha quedado de acuerdo con ese formato con el que está mostrando el elemento, le hace OK y ese título ya quedó instalado. Muy bien. Hecho esto, vamos a ver un detallito que por ahí le puede llegar a servir. Aquí tengo mi video. Yo he desplazado la barrita esta de desplazamientos. Aquí arriba la he desplazado hasta que me he ubicado dentro del video. Hago doble, hago clic con el derecho en el video y me voy por aquí a un detalle. Puedo hacer una cosa, que es separar el audio. Y ponerlo en una pista separada para trabajarlo aparte. O puedo ajustar el audio. Bien, y aquí esto es interesante. ¿Qué es lo que es esto? Es cómo quiero que el audio entre. Puedo tocar aquí y hago que se desplace algún elemento aquí abajo. O que cómo quiero que salga. Esto lo van a ver si hacen un corte. Ya les voy a mostrar un poquito eso, que ya se los mostré la otra vez. Pero lo voy a mostrar cuando trabajemos con música. Y aquí está el tono. El tono es el agudo o el grave que usted permite. Yo he descubierto que con menos uno, mi tono mejora un poco. Porque yo tengo una voz muy aguda y si le pongo un poquito menos, como es un video mío y en donde todo estoy hablando yo, se mejora un poquito el tono. Queda un poquito más así de actor de telenovela. Si lo sigo bajando, queda mucho más grave, así que no se ve muy bien. Y si usted ha estado grabando y tiene algún problema con los ruidos de fondo, toca aquí el eliminar ruidos de fondo. Y aquí es los débiles, los medios o los fuertes. Entonces aquí usted mueve este cursor aquí y va a poder hacer esa tarea. Hecho esto y dicho esto, ahora les voy a contar cómo hago para agregarle un... Me voy con el cursor al principio como siempre. O sea, conviene tenerlo al principio. Y voy a hacerle audio. ¿Qué he hecho yo? Aquí hay un montón de audios que ya vienen incorporados. Más algunos que yo he logrado bajar y que son gratis. O sea, uno se pone en Google, busca MP3 gratis y puede bajar muchísimos ruidos, sonidos y demás. Desgraciadamente no se los puedo mostrar porque cuando uno está haciendo esta emisión, el sonido que emite la computadora no lo... a no ser que haga un detalle por ahí, pero ya vamos a ver si lo podemos hacer. Por ejemplo, yo he bajado alguno, que es mi música, que está acá. Si yo hago clic en mi música, en cualquier lado menos en el signo más, hago acá, me aparece de este lado, con lo cual yo puedo hacer un play. Bueno, yo lo estoy escuchando en mis auriculares. Desgraciadamente no se los puedo compartir, pero aquí aparece para que usted lo escuche. Y así siguiendo. Tengo por ahí uno que a mí me gusta mucho, que se llama Tango Fusión, que cuando lo cliqueo acá y lo veo acá, escucho mi Tango, que han sido casi... los últimos videos que yo estaba haciendo, le he puesto este fondo. Bien. Listo. Ahí está el fondo. Entonces, yo digo, listo, lo quiero aquí abajo. Lo pongo. ¿Qué ha quedado? En la parte inferior, me voy con esta barrita hasta el principio, para que vean. Ha quedado aquí abajo todo el Tango Fusión. Todo el Tango. Como es más largo que el video que tengo, que este es un video de promoción de dos minutos, pero el Tango en realidad demora... Esta versión del Tango Fusión demora muchísimo. ¿Qué es lo que hago? Puedo cambiarle el volumen. ¿Cómo hago? Doble clic encima y aquí tengo... Digamos, al lado izquierdo tengo el volumen. Cuando está en cero es el correcto. Para que se escuche como sonido de fondo muy... Yo a ver si... Yo toco con menos 23 en este punto, que aquí lo coloca, menos 23. Y si ustedes miran aquí abajo, cuando yo doy en... Se achica la... No es sinusoide, sino se achica todo el espectro. del sonido. ¿Sí? Lo vamos a volver a poner en cero porque ahora les quiero mostrarme un detalle. Ahora fíjense, yo entro a hablar en este punto. Entro a hablar a los... 4 o 5 segundos. Entonces, todo ese ratito, mientras está el mensaje, yo puedo hacer esto. Me voy... En el video, me voy hasta acá. Hago un... Por supuesto, está remarcado el sonido debajo. Hago un click en las tijeras de cortar. Entonces, si ustedes miran, aquí ha quedado separado el sonido, en este punto. Y aquí está el resto del sonido. Entonces, sobre este sector, yo hago un doble click y aquí hago fade in. Fade in es como entra. Pero en realidad, lo que me interesa es fade out. O sea, cómo sale. Y si ustedes ven, a lo mejor ven una pequeñísima... Un pequeñísimo cambio de color. Esto significa que el volumen que aquí estaba al tope va a ir bajando a medida que avance la música, va a ir bajando, 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 hasta que se engancha con el sonido de arriba. Este lo elimino, por supuesto. Lo que puedo hacer es poner aquí más tango fusión y cambiarle el volumen para que quede como un sonidito de fondo. Entonces, me voy acá al principio y si yo lo recorro, van a escuchar que el sonido arranca con el tango fuerte y a medida que va avanzando, va bajando de volumen hasta que entra mi voz. Y con eso, yo voy mejorando, digamos, un poco la calidad de lo que estoy haciendo. Ahora, supongamos que en este punto por acá, yo quiero hacer un cambio de imagen porque aquí me quedé callado un ratito y quiero hacer un cambio de imagen o algo. Hago clic, estoy marcando, perdón, siempre hay que tener con un contorno el sector en donde estoy trabajando. Si no, lo hace en donde quedó el cursor. Ahí estoy marcando el video. Hago un clic aquí y he cortado el video. Si ustedes analizan aquí, yo puedo separar el video de la secuencia. Entonces, aquí ha quedado un corte. En este corte voy a hacerles un detalle más. Fíjense, por supuesto, siempre hay que terminar con lo que hay aquí y voy a hacer una transición. ¿Qué transición puedo hacer? Cualquier transición. Voy a hacerles una como esta. Hago acá, la cliqueo y la llevo hasta la línea. Puedo ponerla al final del bloque o puedo ponerla al principio del bloque. La pongo al final. Fíjense qué sucede cuando corre esto. Estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo, estoy viendo. Fíjense lo que pasa ahora. ¿Vieron? Ahora, esto lo hice cortito. Puedo hacer que sea más grande si yo agrando esto. Y ahora, lo vamos a ver como en cámara lenta, la misma transición. Bueno. Ahora viene, ahora viene, ahora viene, en este momento aparece, miren. ¿Ven? Ese es el detalle. Ahora, ¿podría cambiarlo? Claro, lo puedo cambiar. Puedo eliminarlo a este elemento, lo elimino. aquí me dice si hago superposición, prefijo o sufijo. Supongamos que haga sobreposición. Entonces, o sea, cada uno de los efectos tiene a su vez efectos adicionales de forma tal que se ve un poquito diferente. ¿Ven? Ahí está. Listo. Listo. Lo elimino. Lo elimino. Ya no está. Pongo otro. Solamente para que vean. Ahora lo voy a poner, pero cuando terminó. el video. Y lo voy a hacer un poquito más largo también para que se vea la variación un poquito más, más, con más detalle. Ahí voy. Miren. Eso es un efecto. ¿Está bien? Que demora un poquito. Llama la atención. Es un elemento más. No es distractor, pero sirve a lo mejor para marcar una diferencia entre un punto y otro punto. hecho esto. Aquí al final también yo que lo que hago al final tengo un videíto que cierra mis videos y ese es el que pongo aquí al final. Pero aquí al final lo que pueden poner es una foto propia. entonces van a medios. Van a medios. Hago importar. Importar un archivo multimedia y yo en mi caso tengo un montón de videos de archivitos con mi foto por ejemplo. Entonces toco uno y lo pongo perdón. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Y lo coloco acá. Desde acá lo puedo poner en la barra al final. Como está ahí lo coloco aquí al final. Entonces cuando mi video termina cuando mi video termina va a mostrar va a mostrar mi foto. Entonces muestra ahí mi foto. Entonces yo corto aquí y ¿qué es lo que puedo hacer? Ahora le agrego a este sector le puedo agregar un título. ¿Y qué título? Ya ahí la foto mía tenía mi nombre pero puedo poner tercio inferior elijo un cartelito de este tipo y lo coloco ahí arriba. O sea se va a colocar en otra pista y aquí está el cartelito. Si le hago doble clic en ese cartelito aquí está mi texto. Entonces aquí puedo poner mi correo o puedo poner cualquier otra información de forma tal que cuando avance acuérdense que este tiene dos en este caso tiene dos filas. Correo y aquí pongo Américo arroba unsj.edu y con eso ya estoy dando alguna información adicional. Entonces cuando este video lo podamos ejecutar va a aparecer mi foto va a aparecer ahí abajo muy despacito el correo y ahí termina. Entonces como terminó en ese punto en ese punto termina y bueno como he hecho clic lo puede editar de nuevo no sé si les ha quedado claro hasta aquí lo último que me falta que la otra vez no lo expliqué muy bien pero que la idea era que ustedes tuvieran un panorama de cómo se hace es el siguiente esto que tengo en este momento se llama proyecto entonces ¿qué es lo que hago? guardo el proyecto como y le ponen el nombre del proyecto ¿sí? el nombre del proyecto que puede ser el nombre del video nombre del video y como no he cambiado la dirección se me va a guardar en mi caso el de en el escritorio entonces yo ahí lo puedo guardar pero cuando voy a de nuevo archivo y digo guardar proyecto como puedo seleccionar el directorio en donde quiero que se me guarde y lo guardo con el nombre que yo le doy ¿sí? ¿por qué lo guardo así? porque después lo tengo que tomar para editarlo si algo me salió mal entonces aquí lo guardo con todos los recursos saliéndome de esto por último ya digo bueno ya me gusta ya sé cómo tiene que quedar y qué sé yo digo crear video y aquí pongo el directorio donde lo voy a guardar en el directorio donde lo voy a guardar por ejemplo puedo ponerlo en el escritorio también ¿sí? en la carpeta escritorio y aquí le pongo el nombre ¿sí? bueno ahí dice mi video es el video que usted está haciendo y cuando hago exportar va a quedar guardado en el escritorio una versión en mp3 ¿cuál es la resolución? 1080 x 1920 la puedo cambiar los fotogramas por segundo 25 es lo normal el tamaño en mega que va a quedar grabado este video entonces cuando yo hago exportar empieza a trabajar así y se va grabando en dos minutos va a quedar terminado y aquí puedo decirle cuando termine si es un video muy largo yo puedo decir que apague la computadora que no haga nada o que me suene un ruido para yo saber que termino una vez que ya tengo ahí recién ahí lo mando a YouTube ¿sí? o sea recién ahí entro con la clase que habíamos visto YouTube y empezamos a trabajar con YouTube muy bien vamos de nuevo habíamos hecho tengo que ver a ver dónde estoy esperen un segundo ahí estás en el string ya estoy en el string ya fenómeno entonces ya dejo de compartir esta pantalla porque lo que me interesaba era que más o menos todos tuvieran en claro qué es lo que vamos a tratar de hacer con esto ¿sí? yo dejo de grabarlo porque ya no me interesa grabarlo ya está me queda disponible el video guardado en mi escritorio con todos los recursos eso es la parte de la parte interesante de esta cuestión bueno y ya para ir terminando la clase de hoy para no entretenerlos más como habíamos quedado bueno una última una última chanza este vamos a definir lo que queda ¿qué nos queda? ya saben subir a YouTube ya saben hacer el video ya saben buscar los recursos o sea saben todo para que nosotros podamos subir el video entonces bueno me voy a sacar esto porque me he puesto el aparatito para soportar el brazo ahí está entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? lo que van a tener que hacer es empezar a trabajar en el video subir el video y mandar en la clase va a ser en la clase anterior les voy a poner los vínculos para que ustedes suban el fin mejor dicho les voy a poner la tarea para que ustedes suban el vínculo bien he visto que han entendido la mayoría ha entendido perfectamente cómo trabajar que era lo que estábamos buscando que ustedes aprendan a utilizar la herramienta y hagan el video y lo puedan subir ya tienen todos los elementos para poder trabajarlo entonces hacen la secuencia con esa secuencia arman el Filmora con los recursos arman el video cortan aquellos sectores que no les gustan lo hacen más chico más grande le ponen título le ponen todos los elementos le ponen transiciones si quieren le ponen sonido si quieren adicional y por supuesto una vez que lo han exportado lo mandan a YouTube lo suben a YouTube lo que yo voy a poner es una tarea que usted en la parte derecha arriba dice donde tiene que cliquear para que suba algo puede subir un vínculo puede subir el vínculo de YouTube en fin esa información es la que nos va a llegar a nosotros y aparte vamos a hacer algo que es muy interesante yo les estoy pidiendo que pongan al final del video su foto eso es para que la gente que lo vea porque todos estos videos después los vamos a poner en un mismo repositorio la idea es que todo el mundo después trabaje y tenga de referencia también portal Warpe que es donde vamos a colocar el video suyo con todas las palabras clave con el metadato y lo demás para que se ha encontrado en YouTube entonces van a encontrarlo en YouTube y a su vez lo van a encontrar en el portal nuestro y eso es muy importante porque vamos a tener una doble exposición con ese video así que cada video que ustedes hagan lo vamos a publicar porque esa fue la consigna en que habíamos quedado y va a quedar libre para que cualquiera lo utilice cuando lo tengamos subido la clase que viene vamos a hablar de el puzzle entonces en la clase que viene explicamos cómo se utiliza el puzzle para que ustedes hagan sobre ese video pregunta sobre el contenido para que lo está mirando pueda evaluarlo eso lo van a tener que hacer cada uno en su plataforma o sea cada uno en su propio classroom porque cuando genera su video y cuando genera su cuenta de Gmail tiene su propio classroom entonces ahí pone el vínculo a la práctica no les voy a explicar cómo usar classroom porque ustedes en el uso ya se han dado cuenta cuál era la dinámica y es toda similar cada una de las aplicaciones que ustedes ven van a un lugar este y hay siempre un crear o hay siempre un signo más o hay algo para agregar las cosas entonces ustedes directamente agregan el elemento y después ponen si es una tarea que tienen que responderla y tienen que hacerla eligen tarea si es una tarea con cuestionario es tarea con cuestionario y si es un material ponen un material en donde hay un vínculo a YouTube hay un archivo PDF que lo pueden subir en fin de eso no voy a explicar mucho porque parte de la experiencia es que ustedes hagan algún tipo de investigación entonces hecho el video subido a YouTube mandado el vínculo nosotros lo que vamos a hacer es generar en el portal Warpe ese video lo vamos a digamos lo vamos a bajar y lo vamos a colocar en el portal para que esté independiente también pero ahí tiene que estar toda la información suya entonces como tarea vamos a poner que ustedes nos envíen un cuestionario en donde en ese cuestionario también nos manden una foto la foto que ustedes quieran lo ideal sería que sea una foto linda y en donde esté el nombre del video que vamos a subir entonces esa información nosotros la vamos a usar para ponerla en nuestra base de datos para que esté la referencia del video subido así que bueno acuérdense de nuevo por enésima vez me vuelven a preguntar cuánto dura el video entre 5 y 10 minutos no mucho más tiene que corresponderse con una clase más o menos de las que usted o en un contenido muy importante de lo que usted dice bien y hasta aquí hemos llegado hay preguntas han preguntado es hasta cuándo tienen tiempo de presentar el video después han preguntado que si pueden usar otra herramienta no sé cuáles son las fechas para entregar los materiales vamos vamos por por enésima vez toda la información está en Classroom en Classroom dice fecha de vencimiento ahí está la fecha de vencimiento en Classroom dice mejor dicho lo he dicho en cada video que hemos podido y que me han preguntado lo pueden hacer con cualquier editor yo enseñé Filmora porque que conozco y manejo pero los criterios de uso de Filmora son muy similares de los de cualquier editor de video entonces si usted aprendió otro y lo sabe y lo domina use otro no hay problema pero la metodología le sirve porque inclusive ahora les he puesto uno que dice haga el guión la metodología Mediv es armar el guión lo que sucede que está armado con un criterio más académico en donde le pedimos información que después le va a hacer falta al docente que lo va a utilizar por eso le decimos que diga qué es lo que pretende cuál es el objetivo del video cuál es si usa taxonomía de blog que ponga las cuestiones o sea todo eso lo hemos puesto para hacerlo más académico pero la meto cuando le he puesto ahora cómo hacer video dice hay que hacer el guión y lo que es Mediv es hacer el guión nada más que lo hemos transformado en algo mucho y más fácil de poder presentar si ustedes ese video lo quieren presentar como un video este educativo en cualquier congreso como tienen toda la documentación armada lo único que tienen que hacer es el relato de cómo lo armaron y para qué lo armaron que es lo fundamental y después por supuesto como van a usar el puzzle van a tener el efecto que ha tenido con las evaluaciones qué efecto tuvieron en la gente con ese video entonces al tener esa información que les va a dar la estadística se les va a dar el puzzle que lo vamos a ver en la clase que viene ya van a tener muchísimo material como para poder presentarse en cualquier en cualquier lugar ahí me dice si pueden cambiar el tema por uno más sencillo claro lo único que tiene que hacer es borrar lo que subió poner el nuevo poner el nuevo dominio luego poner los recursos nuevos y luego hacer la secuencia de nuevo no hay problema la plantilla es la misma plantilla sino que tiene tres pestañas entonces lo que hay que llenar y lo que le pido para facilitarles las cosas lo dice así que en cada una de los fines de tarea ustedes suban la plantilla en una con la pestaña de dominio llena en el segundo con la pestaña de recursos llena y en el tercero con la pestaña de secuencia llena que hablando de secuencia yo creo que en estos días vence la plantilla de secuencia cuánto dura todo les he dicho desde la clase en que lo informamos 15 días después o sea que va a aparecer una tarea en la clase 13 o en la clase 14 que dice indique el vínculo del vídeo entonces usted tiene desde aquí no más de 15 días para hacer el vídeo y subirlo la clase que viene ya vamos a terminar entonces lo que vamos a hacer en la clase que viene es haga el puzzle con su propio vídeo y nos tiene que mandar el vínculo de forma tal que podamos visualizar y luego haremos una clase 17 que sería para hacer algunas devoluciones y algunos ajustes y a la semana siguiente haremos el cierre formal con todos aquellos que están en condiciones o sea que como les había prometido estamos a día 10 dos clases más 10 sería el 24 o el 25 ahí termina esta diplomatura termina la parte esta virtual quizás demoremos una semana más en permitirle a alguno que complete alguna tarea que la tiene un poco incompleta para que lo que no he consultado si en el diploma que le vamos a dar aparece la nota promedio si me dicen que no importa la nota promedio este bueno no la colocamos pero lo tengo que consultar porque es una esta experiencia es una experiencia inicial y no sabemos si esa es una información que puede ser relevante hay una pregunta tuve que hacer una modificación en donde haga la modificación sube de nuevo el archivo les cuento yo estoy usando cada semana estoy mirando las tareas que están vencidas pero si usted por ejemplo me sube ahora la clase 6 y yo ya la revisé a la clase 6 entonces tengo que encontrar un tiempo para poder revisarla porque ya venció hace dos semanas entonces yo yo entiendo y toleramos que la presente después de fecha pero no se la puedo no se la puedo revisar tan pronto como la presenta fuera de fecha hasta la fecha yo entro y reviso todas pero después de fecha y bueno va a tener que adaptar o sea espera que tengamos el tiempo necesario para poder ponerla esa profe si mi planilla de secuencia puse un video y cuando lo voy a armar se me da por cambiar agregar sí claro todo lo que usted haga en real después tiene que estar reflejado en el documento porque ese documento es el guión es más o menos como si usted hace una película en la película está todo lo que va a suceder en la película está bien ahora después mientras está transcurriendo la película algo lo cambia lo que tiene que hacer también cambiar el guión para que tenga un correlato entonces hagan todo lo que quieran hacer porque se les ocurrió después y eso sucede que cuando está editando le gustó algo vaya a la planilla de recursos vaya a la planilla de dominio y cambie lo que le parezca que hay que cambiar y vaya a la planilla de secuencia o sea dejen un documento que sea el fiel reflejo de su video y eso le va a permitir que usted cuando se presente en un congreso tenga material como para poder presentar en el congreso de forma tal que responda lo que ha escrito con lo que estamos hablando bueno yo creo que hasta aquí estamos bien yo no creí que iba a demorar menos pero creo que estamos bien si hay más preguntas las estoy escuchando las estoy mirando digamos si no no han puesto ninguna pregunta más creo que están acá hay una casa a ver puede darse el caso y que creemos ya que la lista de una evaluación la enviamos y sale el 100% pero a los días sale sin responder es muy raro eso es muy raro yo no puedo tocar lo que usted hizo yo no puedo tocar lo que usted hizo lo que yo he hecho ahora es eliminar aquellos que nunca respondieron o aquellos que solamente respondieron la primera evaluación y las demás no está bien pero es muy raro que este que ocurra eso no sé por qué o sea si ocurre bueno habrá que investigarlo pero no no debe ocurrir bueno muchísimas gracias entonces nos estamos viendo el sábado que viene mientras todo lo que tengan de duda pónganlo en el IDEX no me lo manden a mí ni personal ni lo pongan como comentario cuando lo suben porque realmente no puedo contestar tanto en este momento son más de 100 los que están cumpliendo entonces tengo que verme en la semana más de 100 comentarios no escriban comentarios sino que toda la duda que la pongan la que tengan la ponen en el IDEX y alguien del sistema por este método que hemos elegido de aprendizaje colaborativo le va a contestar y he visto que todos han contestado bien o sea que hay gente que lo entiende perfectamente y hay gente que por ahí no vio el video o no se puso a verlo de nuevo al video de la videoconferencia entonces tiene una duda que ya está contestada o que ya está en los materiales o que ya o sea esto de cuánto dura me lo han preguntado como 40 veces cuánto dura el video y lo he dicho en cada oportunidad entonces por favor miren los videos repasen este y algo dice que si tengo varios videos quiero cambiar por uno más largo claro todo lo que usted quiera modificar antes de hacer el video háganlo no hay problema lo documenta nada más ¿cómo se hace para cortar audio y pasarlo a una pista? marca el audio se va al punto en que lo quiere cortar hace clic en la tijera se corta entonces después con el ratón lo 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 digamos lo presiona el ratón en el sector que quiere movilizarlo y lo desplaza de pista así de fácil si quiere agregar más pistas de audio en el lado izquierdo en la parte de abajo donde están las pistas hace botón derecho y dice agregar pista y ahí le dice agregar pista de video o agregar pista de audio y usted agrega la pista que quiere y a esa pista manda la la información puede tener tantas pistas de video y tantas pistas de audio como quiera después hay que tener mucho cuidado porque cuando uno hace un agregado en algún punto por ahí se desplazan el resto entonces hay que tener cuidado con eso nada más pero pueden hacer cuantas pistas quieran estoy tratando sí Paula no hay problema organice la muy bien chica Silvia gracias muy bien bueno saludos a todo el equipo listo muchísimas gracias entonces ya cortamos aquí porque se ha hecho muy largo este video y la idea era que fuera cortito así que después voy a tratar de editarlo y a cortarlo un saludo vamos que tenemos una hora para prepararnos para festejar hay que preparar todo para que dentro de una hora nos sentemos y dentro de dos horas festejemos o lloremos hay que festejar hay que festejar sí bueno nos vemos es un partido bueno nos vemos entonces chau 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 bien chau 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 chau